Tum 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 Alvité, al puesto de mandos Mira, ok Se arrastran, yo las pillo al vuelo Son placeres peligrosos como un polvo a pelo Rap en hebro aguja, vosotros seguidme el hilo Para que un ritmo cruja el vivo y a detener estilo Escupir hielo, coger la percusión y hacer la suya Dejar que fluya, convencer, lograr que todos muerdan el anzuelo Con decisión sin que nadie le influya Soportar días de lluvia con los pies firmes al suelo Hay muchos que creen tener poder y te evalúan Luego cuando actúan veo como la sala evacúa y me encabreo Hablan, no lo respaldan, yo sí subo rapeo Me tiro una semana con dolor de espalda y suene feo, ¿no? Mi voz se escucha, vengo a hacer honor a mi capucha A chapar cuentas pendientes, hey, tenme presente en todo momento, nene No dudes de mi talento y ven a que te estrene Mientras yo entreno, dime quiénes se cruzan No entro en su sociedad, me toman como un yakuza La gente está confusa, creen que viven en USA Toman costumbres de gánster, hablan de ruletas rusas Pero no me lo trago y deshago historias Desmantelo películas, si eres escoria, no Me vengas de titular, yo convierto en rap cada partícula La escribo, algo habitual en mí No me faltan los motivos, tío Si esto es lo que quieres, no me falta Melodías flojas sobre ritmos secos Con la voz muy alta de un daltónico Que hace temas poniendo colores Que está medio afónico solo con calentar motores Si esto es lo que quieres, no me falta Melodías flojas sobre ritmos secos Con la voz muy alta Aquí solo resaltan principios, valores Tu gente los traiciona y yo no trato con traidores Mi blog dice no te conformes Calcula cada gota hasta que el vaso se desborde Que todo tenga un orden y un porqué Rappers que se creen enormes se los doy a Ruiz Peck Con ellos desahoga el Corben Quieren disolver algo que ya estaba bien sólido En Corro quieren correr Pero en Corro soy un bólido y les quemo Temo que tendrán que criticar bajo Y no oponerse a mi trabajo Pues no soy de los que freno Y van directos al foro a hablar mierda barata Qué mala pata haber topado con el matarratas Su concepto de calle es nulo Quieren darle nombre a un barrio y van de culo Llevan años haciendo rap sin futuro y no se empapan Yo haré que chorreen de la envidia Les enseño a usar la labia para partir tibias La rabia se desata y dicen que no represento Y de dónde sacan que quiero representar sus cuentos Yo escribo para mí mientras su gente se ahoga Gente que pasa rápido al ritmo que van las modas Ahora el rollo gánster es lo guapo Muñeco de trapo viviendo tu película Soñando con contratos Pretenden resguardarse en códigos postales Siendo iguales van en la línea de sus soportales Tus soportales Yo prefiero pasar de su rollo y demostrarles Que una calle no es ningún punto de apoyo Si esto es lo que quieres no me falta Para volar pasa de la la delta Ven a mi concierto y salta La gente quiso dejar marcas borrando las mías Hoy llaman a mi rap filosofía Comprenden mi poesía Sorprenden mis manías Aprenden de mis frases Larlas como guardar las energías Si esto es lo que quieres no me falta Melodías flojas sobre ritmos secos Con la voz muy alta de un caltónico Y hace temas poniendo colores Que está medio afónico Solo con calentar motores Aquí solo resaltan principios malones Tu gente los traiciona Y yo no trato con traidores A élite producciones A élite producciones